Juan Roldán Alfred White Roldán Music Sígueme bailando y no pares Oh no Ven, pégame en tu cuerpo salvaje Salvaje Dale que nos fuimos hasta mañana Ese movimiento nadie lo para Se acelera el mundo cuando tú bailas Hoy terminamos en la playa De Colombia hasta Quintana Nos fuimos calientes Vámonos de viaje baby Dime qué se siente Deja el miedo, ven conmigo que no te arrepientes Minuto a minuto entramos en acción Quítate la ropa que hace calor Tu cuerpo y el mío formando fricción Mientras caemos en la tentación 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 No fuimos tu y yo, entrega tu piel y no mire el reloj Ven baila conmigo en esta ocasión Tu cuerpo me lleva a otra dimensión Única entre tantas Sé que a ti te encanta Deja que tu cuerpo baile todo lo que aguanta Porque eso es mundial, no importa el país Con esta no vimos de Colombia a París No existen fronteras Bailando recorremos galaxias enteras Haciendo semillas, no como quieras Aprovecha que tú andas soltera Ven sin miedo, hagámoslo a tu manera Minuto a minuto Minuto a minuto entramos en acción No importa tu raza ni tu religión Ven pégate a mi Ven pégate a mi Mientras caemos en la tentación 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 Minuto a minuto entramos en acción No importa tu raza ni tu religión Ven pégate a mí sin objeción Mientras caemos en la tentación Minuto a minuto entramos en acción Quítate la ropa que hace calor Tu cuerpo y el mío formando fricción Mientras caemos en la tentación Mientras caemos en la tentación Juan Roldán Alfred Juan Roldán Music Free the Ray Ball J-Lo 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 giờ ya ried Gracias.